¡Vamos! 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 El concierto comentó Soy la estrella que la vida atró Por mis venas llevo yo Cantar ritmo sin cantar ilusión Rufo libre sin Dios Mi banda viva sin Dios ni patrón No me impongas condición Yo no bebes con un carón maíz Por eso yo soy el rey Yo soy el rey Yo soy el rey Yo soy el rey Por los reyes viven con los dioses Y pagas todo tú Los vicios de la monarquía Y pagas todo tú Una casa real podrida El rey Borbón se fue ladrón Y borra su delito la justicia Con su limón Será bolón Tú pagas el silencio de la monarquía Pagas el voto de Federica Pagas el estado de la cari Pagas la copa de la huelga Y la fiesta del roida por la nariz Y pagas todo tú Los vicios de la monarquía Y pagas todo tú Una casa real podrida Y pagas todo tú Y a los escuchas en mi rostro Los escuchas pachanga O es una rosalía No nomás te dan ganas Solo escuchas ahora reggaetón Y la verdad no siento la razón Todas parecen la misma canción Con menos letra que el millón Hacer un baile con ropa muy chico Con mucho oro para el millón Chamanillas dejen las fiestas a mí Y usas de algúdre pa' poder vestir Ya no se escucha el horror Solo se escucha pachanga O es una rosalía No nomás te dan ganas Tocando palmas montar a la fiesta La fusión flamenca siempre va perfecta La cantando trazo suena en una cuerpa Vete el efecto y ya está correcta Porque no cantas bien Que a los escuchas en mi rostro No cantas bien Que a los escuchas en mi rostro No cantas bien Que a los escuchas en mi rostro Que a los escuchas en mi rostro Solo se escucha pachanga O es una rosalía No nomás te dan ganas No nomás te dan ganas No nomás te dan ganas Tu dinero y tu religión Aquí Es el ojo patrón Vuelve el nazismo aquí Enero pasado volvió Esta España no es como ellos Es diversa y de color Salta y lucha por tus derechos Por bandera el amor Ven Tú que aguantas con valor No te rindas Luchando por la igualdad Ven Que peleas con pasión Tú no permitas que Tú no permitas que Nadie caiga en el amor Esta España no es como ellos Es diversa y de color Salta y lucha por tus derechos Por bandera del amor Esta España no es como ellos Es diversa y de color Salta y lucha por tus derechos Por bandera del amor Por bandera del amor El amor El amor El amor En la oscuridad Del directo Con la parada final Y sentir El público te aclama En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Vuelvo aquí Volver Volver a ver tus calles Nadie Que así sentir Larga vida Larga vida Larga vida Su maestra El amor Del amor Larga vida Y sentir En la oscuridad No 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 Gracias.